Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Hola, soy Manuel. Hoy vamos a practicar Lombor en Pan para la Viuda, una de las pistas más importantes de Sudamérica. Los invito a recorrer. Es un deporte extremo que requiere muchas destrezas físicas, de mucha técnica, de mucho equilibrio y de velocidad, pero sobre todo requiere de mucho coraje. Está un poco caluroso y puede ser que la pista esté más lenta, pero casi no hay viento, lo que es una gran ventaja. El pronóstico anunciaba un gran día y no podía ser para menos. Esta pista tiene un tramo de 11 kilómetros con diferentes dificultades. Voy a pasar por el derrumbe y la violenta alcanzando 90 kilómetros por hora. La adrenalina será la protagonista. Otra de las ventajas de La Pampa de la Viuda es que es una ruta que no está terminada. No tiene peligro de tránsito. El que va ahí va a pasear. Por lo pronto, es un parque de diversiones para nosotros. Bueno, espero que hayan disfrutado este deporte tanto como yo, que me genera adrenalina y seguridad para vivir. Es pasión. La mirada universitaria del deporte.